El partido Arena presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto General de la Nación 2017. El diputado René Portillo Cuadra considera que los 4.957,8 millones de dólares aprobados para ejecutarse en este ejercicio fiscal tienen serios vacíos de ley. No estamos pidiendo la suspensión del Presupuesto General de la Nación. Lo que estamos pidiendo es que la sala se pronuncie sobre si el procedimiento y el contenido del presupuesto está apegado a la Constitución. Si lo declara inconstitucional la sala, en el momento que lo haga, automáticamente el Presupuesto General del año anterior entraría a funcionar. En donde nosotros esperamos de que la sala de lo constitucional se pronuncie antes de que finalice el ejercicio fiscal presente. El FMLN responde a la iniciativa de Arena y considera esto como una maniobra de desestabilización. A estas alturas venir con un planteamiento de esa naturaleza que solo revela las ansias desestabilizadoras que manejan estas personas es irresponsable con el país. Es un absurdo, es una cosa que busca robar cámaras pero es impensable. Mientras que el propio presidente del órgano legislativo califica la acción como algo sin sentido. Después de casi tres meses salir con una demanda de estas es un poco pues llamar la atención creo yo verdad. Yo creería que la hubiera hecho inmediatamente después de aprobado el presupuesto pero después de tanto tiempo logra llamar la atención. Durante la aprobación del presupuesto no se respetó la ley según el partido Arena mientras que los magistrados de la sala de lo constitucional tendrán la última palabra. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.